Y bueno, la CGT, digamos, primero creo que el error fue en ese momento de querer juntar tres partes que en realidad no eran tres partes, eran dos, era todo lo que respondía al moyanismo, ahí estamos nosotros, digamos, para identificarlo con un nombre, y todo lo que siempre históricamente fueron los gordos, que en este caso estaba el sector dividido en dos, el sector de Luis Barroneo y el sector de edad, esos gremios. Pero si lo podemos definir históricamente, que fueron los que no acuerdan con el oficialismo y los que siempre acuerdan, siempre son oficiales, porque bueno, qué culpa tienen ellos que cambien el gobierno, ¿no? Tan cierto, parado en el mismo lugar. Entonces, lo que sucede es que, bueno, creo que, entonces dijeron, bueno, como hay tres partes, vamos a hacer un triunvirato, y no hay ninguna orquesta que pueda ser dirigida por tres directores. ¿Usted vio alguna vez una orquesta dirigida por tres? No, es imposible, ¿no? Entonces, lo que sí, lo que se perdieron dos años y medio de generar un liderazgo, porque hubiese sido muy interesante, que Esmí, o que Acuña, o que Daer, hubiesen sido, alguno de ellos tres, hubiese sido un dirigente, que en realidad conforme al conjunto, hubiese sido bueno para él como persona y hubiese sido bueno para los trabajadores, porque no hay movimiento ni acción que no esté reflejada, sintetizada en una persona. No que esa persona nos represente en toda nuestra extensión, pero que esa persona, por lo menos, represente a ese conjunto. Y además, que esa persona tenga la fuerza suficiente para poder negociar cuando está con los funcionarios. Porque lo que sucede a veces, mire, un triunvirato, que cada vez que tenía una reunión con algún funcionario importante, iban cinco personas más, cinco dirigentes más. Entonces, ¿cuál es el triunvirato? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la conducción esa? ¿Ocho personas? ¿Diez? ¿Catorce? ¿Tres? ¿Cuántos son? Además, es antistatutario, no lo convenía el estatuto. El estatuto habla, claro, de un secretario general, un secretario junto, un secretario gremial, de acción social y bueno, y todo el resto de la secretaría. Lo importante sería que ese, y por eso, bueno, vuelve a surgir el apellido Moyano. Hugo Moyano y Pablo Moyano, que tiene la juventud, el ímpetu, y tiene también la representación de un gremio que está en la calle, que tiene poder de fuego y que a nosotros, a muchos dirigentes de organizaciones más chicas, nos da un paraguas que necesitamos también. Porque así como los compañeros de los distritos de mi organización necesitan que uno esté asistiendo, que lo esté ayudando, que lo esté conteniendo, que venga a visitarlos, que los vea, que los ayude a crecer, también algunos, otros dirigentes necesitamos tener arriba otros dirigentes que nos contengan, que nos ayuden y que nos hagan crecer.